Tú dices que no me atrevo, si supieras que yo ando a fuego Dime que tú juegas y yo lo juego, no lo dejemos pa' luego, no Que la luz ya se fue y la noche llegó, ey Quiero saber si usted quiere lo mismo que yo Dime pa' dónde vamos después de la playa, si no secamos Yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie a alguien, dime pa' dónde vamos después de la playa Si no secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie al bebé Dime, ¿vamos pa'l mambo o no vamos pa'l mambo? Tú me dices, mami Zumba Hoy sí que sí Dime pa' dónde vamos después de la playa, si no secamos Yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama te voy a dar tabla de selfie al bebé Mami, tú vives lejos, pero como quieras yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los veces Y tú estás mojá, yo estoy ready pa' salviarte Tranquila que yo sé que te va a beser La otra vez en la playa te emborrachaste y pediste que te bese Prende eso, prende eso, prende eso Ando con el apechao Que no me llame nadie hoy, ok Me lo voy a beber esto Todo el mundo borracho bailando en la playa Sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor, pégate mejor De esa chapa se habla en todas las barberías Y en el colmadón, y en el colmadón Ey, tú no, yo sé que es Romeo Y yo le voy a hacer comodón, le voy a hacer comodón Salí con tu mujer Ya Dios me perdona, falta tú Que, 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 estoy borracho, borracho Ey, 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 ey No le voy a bajar, ¿ok? No le voy a bajar, no le voy a bajar Que gozadera Que no se apague Pa' dónde vamos, pa' dónde vamos, dime, pa' aquí Espera, ¿quién es este cabrón? ¿Quién es? Que está cogiendo cerveza, neverita Anda con nosotros Ah, ok, 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 dale